Hola, buenas tardes amigos, estamos en tiempo de entrevista, estamos en tiempos de la cortina de humo y hoy tenemos con nosotros a una estrella, a una estrella total y absoluta, a un hombre que ha sabido convertirse en un líder sin quererlo, que es lo más curioso, porque don Víctor Viciedo, buenas tardes Víctor. Buenas tardes José Antonio, buenas tardes a toda la audiencia, en absoluto me siento estrella de nada ni líder y simplemente intento pues hacer enseñanza para que los agricultores sepan algo de políticas agrarias y sepan por dónde le dan los golpes, porque muchas veces tú sabes que te va mal, que no puedes vender al precio que quieres, pero no sabes por qué está pasando esto y al final hablas de precios justos, de dignidad y tal, y los políticos se ríen de ti, esa es la realidad, por eso es muy, 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 muy importante que el agricultor, aparte de saber de técnicas agrarias, sepa también de políticas agrarias. Bueno, me da la ligera impresión, yo es que soy muy mal pensado, pero me da la ligera impresión de que el gran enemigo del agricultor, del ganadero, del que trabaja todos los días, del que se levanta de madrugada para estar todo el día al pie de ese lugar donde tenéis los árboles, con el tractor arando, etcétera, etcétera, pues el gran enemigo es el político, porque las políticas, sobre todo las agrarias, van en contra del agricultor. Efectivamente, vamos a ver, el político o las nuevas corrientes políticas, ¿no? Está claro que la sequía siempre ha sido un problema para los agricultores y en sequía extrema incluso nuestras plantas mueren. Pero hemos conocido sequías incluso más fuertes que las que tenemos ahora. Y digamos que ha habido un poco de restricciones de aguas, pero hemos salido del peso, ¿no? Ahora lo veo más difícil, porque las nuevas políticas te dicen que la prioridad ya no es el agua para comer, es agua para comer, porque nosotros tenemos agua, consumimos agua para que otros coman, ¿no? O sea, estamos regando para que los demás coman. Sino que la prioridad es agua para energías o agua para caudales ecológicos. Entonces, claro, con esas prioridades y en sequía esto es pernicioso, ¿no? Porque al final el agricultor sí sufre una sequía extrema y sí corre riesgo su cultivo, ¿no? Y por eso la gente tiene que darse cuenta de que no estamos en unas condiciones como las había anteriormente con otros gobiernos, en los cuales sí había prioridad para que hubiera soberanía alimentaria y para que los agricultores pudiéramos producir. Ahora se fían de los productos que nos puedan llegar desde terceros países. Y entonces, nuestras tierras las quieren para otros menesteres, como puede ser para placas fotovoltaicas, como si quieres explicamos después, ¿no? Es curioso que hablen de energías minerales y energías verdes, salen los árboles y te metan hormigón, hierros y cristales. Bueno, eso es muy ecológico. O sea, el hormigón siempre ha sido muy ecológico. Bueno, volvemos a nuestro tema y después tocamos ese otro. El riego. Estamos hablando de que hay sequía, de que hay falta de agua, pero no existe un plan hidrológico nacional. De hecho, ha habido intentos de hacer ese plan hidrológico y, bueno, pues los actuales gobernantes se han dejado más influir por qué era lo que le interesaba a Puigdemont y compañía y qué es lo que le interesaba a Bruselas. Y se han dedicado, en vez de hacer nuevas presas, a tirar las que había hecho la probiosa dictadura. ¿Qué así vamos a resolver algo o precisamente se está haciendo esto para llegar a las fotovoltaicas por otro camino más rápido? Bueno, pues, Antonio, las políticas en Europa han cambiado de un tiempo a otra parte. Tú estás hablando del plan hidrológico de Aznar, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo. Ese plan hidrológico estaba financiado 100% por la Unión Europea y los políticos españoles nos lo cargamos. O sea, íbamos a hacer obras hidráulicas, comunicaciones de cuencas y hacer las presas necesarias para que, en caso de sequía, poder atender a nuestros cultivos y todo eso gratis y nos lo cargamos. Y hoy, si tú quisieras hacerlo, te costaría una barbaridad, porque esas obras son muy caras. O sea, comunicar el Ebro hacia Murcia y tal, pues eso es una obra faraónica, una obra faraónica que se podía llevar a cabo con los fondos de la Unión Europea y que ahora no se puede llevar a cabo, pero además no quieren. ¿Por qué? Pues porque ellos creen que los caudales ecológicos son vitales, que los peces tienen que remontar los ríos y llegar a desobar lo alto de los ríos. Entonces, les llaman obstáculos a las presas y a los azudes y hay un plan, efectivamente, de derribar presas y azudes que está en el Ministerio de Transición Ecológica, en su página 1. Y lo reconoce perfectamente. Quieren liberar 3.000 kilómetros de ríos. Esa es la finalidad última. Liberar 3.000 kilómetros de ríos. Digo la finalidad última y quizá me equivoque, porque detrás de este plan saldrá otro. Cuando ya tengamos liberados los 3.000 kilómetros de ríos, saldrá otro que querrán liberar 3.000 kilómetros más. Y luego, pues el tema de los caudales ecológicos, pues tienes como ejemplo el río Tajo, ¿no? Que el río Tajo ahora mismo está vaciando anualmente a Portugal unos 6.700 hectómetros cúbicos de agua, cuando resulta que por el Tratado de la Albufeira, que es un tratado por el cual nosotros tenemos obligación de pasar un caudal de los ríos que son fronterizos entre España y Portugal, tenemos obligación de pasar un caudal a Portugal. Bueno, pues ese tratado habla solamente de unos 2.500 hectómetros cúbicos. Entonces, estamos pasando tres veces más de agua del que nos exige el Tratado de la Albufeira, a la vez que estamos negando de ese mismo río del Tajo 100 hectómetros cúbicos a Murcia y a Alicante. A todo esto hay estudios que el subsuelo de Murcia y de Alicante tiene auténticos ríos que están por explotar. Lo que pasa es que también no quieren que se exploten las aguas del subsuelo, no sé por qué. Porque allí la biodiversidad me parece que no existe. Vamos a ver, yo es que estoy... Eso que me estás comentando del río Tajo sucede también en Guadiana, es un río que yo conozco muy bien. En España es un río seco, sobre todo en su inicio. Además, ellos están siempre con la cantinela de pobrecito río que no tiene agua y demás. Y el trasvase de agua de España a Portugal es tan brutal que inmediatamente que se pasa la frontera a nivel de Badajoz, nos encontramos con el mayor embalse de Europa. El mayor embalse de Europa está en el río Guadiana y está en Portugal, el de Alcobaca. Y bueno, pues este embalse está soltando agua continuamente porque la cantidad de agua que llega desde España es tan grande que tienen que abrir las compuertas de vez en cuando porque se les llena el embalse, lo cual empieza a ser también un peligro. Bueno, ese agua vuelve al Guadiana y al final, pues ese agua circula por el Guadiana, que mitad del Guadiana es español, mitad del Guadiana es portugués, un poquito más abajo, cuando salimos de la provincia de Badajoz y entramos en Huelva. Pero eso no es una solución, porque lo que está sucediendo es que se retiene el agua en Portugal, pero no en España. Lo del tajo que me comentas, tres cuartos de lo mismo, las aguas subterráneas. Yo personalmente preguntaría, a lo mejor es que soy muy malo, ¿hay otros intereses? Porque esto suena muy raro, ¿no? De hecho, precisamente donde hay aguas limpias y abundantes, ahí es donde están proyectadas plantas de hidrógeno verde. Entonces, sí que hay intereses con el agua. Hay intereses con el agua también porque estos huertos solares se llaman cuando son pequeñitos, que también es curioso el nombre, huertos, porque no ves una puñetera mariposa por aquí, ni abeja, ni nada. Y las plantas fotovoltaicas también tienen que ir cerca de donde hay agua porque hay que limpiarla, porque si no, no tienen eficiencia. Ya tienen poca eficiencia, si encima empiezan a ponerse polvo por encima, pues todavía la eficiencia es menor, ¿no? Entonces, todos necesitan el agua. Y el agua, pues es lo que decíamos antes. Antes era para comer y ahora tiene prioridad el agua para otras cosas, sin haber cambiado la ley, que eso es lo que es terrible. O sea, están violando la ley de aguas en la cual las prioridades es, primero, el agua para beber, para las ciudades, para las personas. En segundo lugar es el agua para la agricultura. Y en tercer lugar ya viene el agua para las energéticas. Y en cuarto es el agua de ocio, ¿no? El agua de deportes, de piscina, etcétera. Entonces, esa efectivamente es la última prioridad. Pero, en este caso, están, digamos, aprovechando el agua para las energías que las han denominado de interés público. Y al ponerlas de interés público, te pueden expropiar tierras cuando hay un proyecto de estos y, bueno, te las pueden poner también donde quieran. Incluso la ley de restauración de la naturaleza, que lo hemos comentado en alguna ocasión, qué curioso que tiene un artículo en el cual habla de que en esas restauraciones de la naturaleza, en esas zonas protegidas que quieren restaurar a su estadio inicial, ahí sí pueden ir renovables. Entonces, vamos a ver de qué estamos hablando, ¿no? Que, en último término, por interés público, sí pueden ir renovables. Con lo cual, podemos alicatar sin ningún problema toda España. O sea, porque podemos utilizar los campos agrícolas y podemos utilizar las zonas protegidas, luego ya las placas solares pueden ir donde quieran. Y es tan importante que hagamos una ley donde la propiedad privada esté por encima de cualquier estupidez. Porque esto de las plantas solares es una estupidez, una gran mentira, que viene de que el CO2 humano es el culpable del cambio climático. Esa sería la primera premisa. No lo es. Porque no lo dice Víctor Viciedo, que lo dicen los científicos. Lo dicen científicos físicos que tienen incluso el premio Nobel. Cierto. Bueno, Víctor, nos hemos desviado un poquito del origen de esta entrevista. Sí, espera un segundo. Este premio Nobel, porque no lo he terminado de decir, se llama John Klausers. Ah, perdona. Sigue, sigue, sigue. Sigue que lo busque en internet y que mire qué dice exactamente John Klausers del cambio climático y del CO2 antropogénico, que es muy interesante. O sea, el CO2 es ínfimo, no tiene ninguna variabilidad importante que pueda producir ningún cambio climático y que el gas más importante, efecto invernadero, es el vapor de agua, que encima es el que más varía. Y por lo tanto, en fin, yo creo que es bueno conocer lo que dice John Klausers y su manifiesto lo firman 3.600 científicos, que no es ninguna tontería. Bueno, hay una cosa que está muy clara y es que tanto el vapor de agua como el CO2 no creo que la responsabilidad de aumentos desmedidos o pequeños aumentos o disminuciones, que también puede suceder, sean responsabilidad humana, porque la responsabilidad humana, por muy grande que sea, no llega ni con mucho, por ejemplo, a efectos que puedan tener toda esa ristra de volcanes que hay alrededor del Pacífico, que cuando se ponen un poco bruscos, estoy completamente convencido que un solo volcán produce más CO2 que toda Europa, si nos ponemos así. Aparte de que, si no hay CO2, ¿de qué van a comer las plantas? Efectivamente, o sea, si lo reduciéramos tanto, al final las plantas no crecerían, porque se alimentan de carbono, crecen gracias al carbono. Las plantas son celulosa y las celulosas son cadenas de carbono. Entonces, crecen gracias al carbono. No crecen por lo que comen de la tierra, no. Eso simplemente son los minerales que necesita también la planta para producir y para ser lo que es. No, pero crecer, las células suyas son carbono. Ciertamente. Y por eso cuando se quema el monte, se libera CO2, claro, porque se está liberando el carbono de la planta. Eso es lo que te iba a decir, y ya con eso cerrábamos ese tema, que muchas veces, sobre todo ahora, cuando llegue la temporada veraniega, y por culpa del cambio climático indiscutiblemente, o sea, yo ahora mismo llevo camisa de manga larga y si salgo a la calle me tengo que poner una chaquetita, porque hay la misma temperatura que había hace 50 años. Pero no, el cambio climático hace de que haga más calor, ¿no? Yo me quedo un poco sorprendido, y si no hace más calor, pues también es culpa del CO2, porque rebasando no sé qué nivel, pues hace que bajen las temperaturas aquí, y haya inundaciones no sé dónde. Ha habido inundaciones no sé dónde, siempre. Aquí ha hecho frío a mitad de mayo y ha llovido en la Feria del Libro. O sea, a mí los chaparrones más grandes de agua, que me han pillado así al despiste, es en la Feria del Libro en Madrid, que estás tan tranquilo, de repente se pone todo negro y se pone a llover. Pero ahora, y hace 20 años. Pero claro, ahora es por el cambio climático. Entonces, volvemos a lo mismo. ¿No será que hay unos lobbies interesados en el cambio climático? Bueno, por supuesto, por supuesto. Si es que el cambio climático es la clave para implantar la Agenda 2030 y todas las restricciones que quieren ser basados en esos objetivos de desarrollo sostenible, que son buenísimos, que vistos y leídos uno a uno, dices, bueno, ¿quién no quiere que el agua esté limpia? Limpia, ¿no? Pero claro, cuando te dicen, no, agua limpia, incluso la del subsuelo, y te dicen que tus nitratos son los que están perjudicando el agua del subsuelo, pero que resulta que mis plantas sin abonarlas con nitratos no producen, pues oye, pues tenemos un problema, ¿no? ¿Qué queremos? ¿Que el agua del subsuelo esté súper, súper, súper limpia y que tú no comas o qué es lo que vamos a hacer aquí? ¿Sabes? Pero de todas formas, esos nitratos que pasan al subsuelo, lo que han hecho es bajarles el nivel de nitratos que la hace el agua para el consumo humano. Entonces, bajando esa cantidad de nitratos, haces que las aguas, digamos, para ser puras, tengan que tener menos nivel de nitrato. No es que sean perjudiciales para la salud, porque eran aguas que antes tú las bebías y que ahora te han bajado ese nivel de nitro. Yo creo que intencionadamente, ¿no? Para que haya mayor contaminación sin que en realidad la haya, sin que en realidad la haya. Esto es todo, pues, bueno... Es un problema de luz. Te voy a contar una cosa que quizá no tenga nada que ver con la agricultura, pero que refuerza lo que tú estás diciendo. Hasta los años 20 del siglo pasado existían unos niveles óptimos dentro de la sangre de las personas. Es decir, el nivel de colesterol, el nivel de lípidos, el nivel de glucosa, etc. Resulta que a partir de los años 20, los años 30, empiezan a generalizarse la utilización de analíticas. Ya es mucho más fácil hacer análisis. Y también crece la industria farmacéutica, sobre todo la norteamericana, pero totalmente así. Y de repente, lo que en 1920 era correcto en cuanto a colesterol o a otra serie de productos en sangre, pues se convierte en... Eso no va bien. Y de repente, esa industria farmacéutica que está creciendo desmesuradamente, empieza a sacar medicamentos específicos para todos esos parámetros que han variado en los análisis de sangre. Y la gente tan contenta. Es decir, a la gente le dice, uy, es que tiene usted tanto de colesterol y va a tener que tomar esta pastillita. Ah, pues nada, me tomo la pastillita. Y nadie se ha parado a pensar en... ¿el nivel que me están diciendo es el correcto o me están tomando el pelo? Pues es que le están tomando el pelo. Claro, yo es que soy negacionista, no lo puedo evitar. Claro, pero esto es lo que hay. Y es lo mismo que hay con tu nitrato. Efectivamente, nos toman el pelo, entre otras cosas, porque la cantidad de agua para el consumo humano del subsuelo es ínfima, es muy pequeña. Hay muchísimas masas de agua que no tienen nada de nitratos, que pueden ser para el consumo humano. Y a mi planta incluso le favorece que el agua tenga un poco de nitroso, que en realidad es tan ínfimo también que no le haces. O sea, que todo esto son los típicos bulos científicos, entre comillas, que se están inventando para ir poniendo restricciones al tema de todos los temas, pero en este caso concreto, del agua. Bueno, vamos a continuar con nuestro programa. Volvemos a nuestro inicio. Y es, habéis hecho una... Bueno, tú hablas como representante en parte de las asociaciones en las que estás incluido y en las cuales, si eres un líder, aunque tú digas que no, y habéis hecho una rueda de prensa, habéis hecho unas circulares, habéis informado de una serie de medidas que se van a tomar ipso facto porque, bueno, pues las elecciones en Europa están ahí y con el parón por la disolución de lo que es la Comisión Europea y el Europarlamento, pues todas las reivindicaciones que, bueno, parecía que iban por buen camino, pues se han quedado paradas. Entonces, os tenéis que mover para que lo que está previsto pues esté previsto más a vuestro favor que a favor de los que se van a dejar comprar por los lobbies. ¿Qué pensáis hacer en los próximos días, sobre todo a final de mayo, principios de junio, de cara a esas elecciones y de cara a que la gente sepa que el campo necesita soluciones y lo que no necesita son políticos? Bueno, en primer lugar decirte que nosotros somos una asociación más de las 17 que vamos a estar en este proyecto, ¿vale? Nosotros, de hecho, nos hemos unido a última hora, de tal forma que el IF, la asociación que yo represento, Asociación de Laboradores Independientes Valencianos, no hemos participado ni siquiera en las reivindicaciones, simplemente apoyamos cualquier proyecto que salga. Hemos apoyado 6F y ahora que estas asociaciones independientes del norte de España pues han querido hacer un proyecto y nosotros también lo apoyamos, a pesar de que las reivindicaciones son mejoradas, y lo comentaré, pero de todas formas nosotros no vamos a imponer nada y vamos a participar de este proyecto porque es un proyecto de unión, es un proyecto que nos unimos a las asociaciones independientes y encima nos unimos también con las asociaciones de la parte francesa, cosa que también hemos hecho con 6F, o sea, con 6F también nos hemos unido a, yo creo, son 12 o 13 países europeos, organizaciones agrarias de 12 o 13 países europeos, con lo cual ahora se pueden hacer acciones conjuntas en toda Europa. Y esto concretamente es un corte de fronteras para el día 3 de junio en la que participan asociaciones españolas y asociaciones francesas. Se cortará la frontera desde la parte de Francia y desde la parte española. Y todos los pasos fronterizos quedarán bloqueados. Veremos hasta dónde nos deja la policía y también la gente tiene que entender que nuestra desesperación es tan grande que ya no nos paran ni las denuncias que nos han ido haciendo de 1.800, 2.000, 2.200 euros por tractor. O sea, que la gente está muy, 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 muy castigada. Han querido frenarnos de esa manera, con denuncias injustas. Y, bueno, pues vamos a ver qué es lo que surge, vamos a ver qué es lo que pasa. El Estado se está defendiendo sin darnos ninguna solución. O sea, esto es alucinante. Ellos se amparan en que solamente negocian con las organizaciones agrarias y no se dan cuenta de que todo el campo español está levantado. Pero no, eso es la extrema derecha. Es la extrema derecha y, por lo tanto, no hay que hacerles caso. Bueno, vamos a ver. Dios mío, la gente se está levantando por su sustento. Se está levantando porque no produce lo suficiente para vivir. No le da para vivir. Entonces, es muy triste trabajar a pérdidas. Y para que otros coman. Entre otros, estos indecentes, ¿no? Bien, pues entonces, esa es la idea básica, corte de fronteras para el día tres, que se puede prorrogar. Todo depende. Ahora mismo en el campo estamos también en una época de mucho trabajo. La primavera es una época de mucho trabajo, con lo cual es un gran esfuerzo para la gente que vaya a cortar allí la frontera y encima mantenernos. Pero lo vamos a intentar para que el gobierno español hable con nosotros y empiece a tomar alguna medida que nos alivie, ¿no? Y entonces, ahora, si quieres, podemos ir a las reivindicaciones. Pues vamos a las reivindicaciones porque, curiosamente, no hace tanto tiempo que ese señor que dice que es el ministro de Agricultura, es muy fácil ser ministro de Agricultura, en la glorieta de Atocha, sin visitar ni un... O sea, no habiendo puesto los pies en el campo en su vida, es facilísimo. Pero yo entiendo que está muy bien que el señor Pedro Garato y los demás de los otros sindicatos agrarios, hablo de Pedro Garato porque le conozco personalmente, pues todos estos señores vayan, se sienten con ese individuo que no sabe ni lo que es una huerta y llegan a una serie de acuerdos. Según él, está todo solucionado, está todo acordado y todos los problemas que existen en este país, en la agricultura, la ganadería, la pesca, etcétera, está todo solucionado porque ellos dialogan con todo el mundo y todo se soluciona. Pero me da la ligera impresión de que con quien tienen que dialogar, que es con vosotros, no dialogan y, por lo tanto, no saben qué es lo que estáis pidiendo. De modo que, a ver, qué es lo que estáis pidiendo, que creo que es bastante justo, además. Sí. Bueno, pues antes de entrar en el que estamos pidiendo para que si algún agricultor se quiere unir a estas movilizaciones, la movilización va a estar comunicada. O sea, que quiero decir yo que se va a hacer toda la documentación pertinente para que vayamos seguros a manifestarnos. O sea, para que no haya tantos abusos por parte de la policía y de... Fíjate, fíjate qué esfuerzo tengo que hacer yo. Que he creído en la ley y el orden toda mi vida para decir abusos de la policía. Fíjate. O sea, estamos llegando a que la policía se está convirtiendo en policía de un sistema. La policía parece que está al servicio del ciudadano. Y esto es muy grave. Esto es muy grave. Y dicho por personas de orden. Personas que hemos creído siempre en la ley. Entonces, esto es gravísimo lo que nos está pasando. Tenemos que empezar a cambiar el chip. Tenemos que empezar a cambiar las cosas porque, si no, una policía que debería estar a nuestro servicio está al servicio de ideologías y de un sistema que se protege del ciudadano. No se protege de que España se pueda dividir con los... No sé cómo se llamaban aquellos que cortaban las carreteras en Cataluña durante el proceso. Pero bueno, es igual. La cuestión es que aquellos les trataron dulcemente cuando aquellos eran vándalos. Y nosotros somos trabajadores y nos tratan incluso haciendo cargas en manifestaciones que están comunicadas. Incluso pegando a mujeres. Esto ha sido una aberración total que la gente no conoce y solamente los que lo han sufrido lo conocen. Bien. Entonces, hablemos de las reivindicaciones. Como he dicho, nosotros no hemos estado en las reivindicaciones. Reivindicaciones en el campo hay muchísimas, muchísimas. Podemos hacer un listado de centenares de reivindicaciones por sectores, por cultivos, en fin. Pero claro, hay que elegir. Hay que elegir algo. Y entonces, en este caso, los que han organizado esto han elegido una reivindicación que es alcanzable. Ya para poder tener un alivio en algo. lo que piden es la primera de ellas solamente han elegido dos porque es vamos a hacer una acción y solamente dos cositas y así para que lo tenga fácil el gobierno de hablar con nosotros y darnos lo que queremos. que obviamente luego en la otra manifestación pues elegiríamos otras dos. Bien, una de ellas es el tema de las energéticas, de los combustibles. En los agricultores, al igual que existen otros sectores, pues tengamos bonificaciones y concretamente queremos que se quiten los impuestos de estos consumos energéticos ya que nosotros estamos dando de comer con gente y ya que se nos está perjudicando con acuerdos comerciales. Por lo menos que el Estado no nos obligue a pagar los impuestos de algo que necesitamos nosotros para producir, que no podemos huir de ello, que son las energías. Energía en forma de carburante para el tractor o en forma de luz para una granja, por ejemplo. O sea, estamos hablando de todos los tipos de energías. Esto es lo que yo llamo, suelo llamar una tirita para nuestras heridas. En realidad eso no soluciona el problema, pero sí que lo alivia bastante. O sea, que es una aspirina para el dolor de cabeza, pero no es quimio para erradicar el cáncer. Pero bueno, lo aceptamos y nosotros como apoyamos cualquier proyecto que salga, pues vamos a apoyar también este proyecto aunque esta sea una aspirina para el dolor de cabeza cuando en realidad estamos utilizando un cáncer. La segunda sí que ya digamos tiene más cuerpo. La segunda está hablando de seguridad alimentaria porque los europeos pues nuestros productos son de mucha más calidad cumpliendo todas las exigencias que nos marca la EPSA, European Food Safety Authority, la agencia de seguridad alimentaria en Europa. Y por lo tanto lo que pedimos es la preferencia comunitaria. O sea, lo que estamos pidiendo es que se haga alguna ley que ponga defensas comerciales para que lo nuestro tenga cierta preferencia a venderse en nuestro mercado que es el euro. Que es de lógica. O sea, esto es un club, nosotros cumplimos las normas del club, pagamos la cuota del club en forma de lo que se llama solidaridad financiera que son todos los principios pero obviamente luego no tenemos los servicios del club a nuestro favor sino que los servicios del club lo tienen los de fuera curiosamente porque si nosotros cumplimos las normas y los de fuera no pues los de fuera tienen más ventajas que nosotros. Bueno, pues se trata de poner alguna defensa comercial por la cual rescatemos el que lo nuestro en nuestro mercado tenga preferencia que sea primero. Entonces, pues con estas dos reivindicaciones vamos al corte de fronteras. Bueno, pues creo que para empezar porque entiendo que es para empezar pues es importante creo que si sale adelante os ayudará bastante y luego, bueno, pues entraremos en los flecos. Eso que les gusta tanto a los socialistas es que hay que arreglar flecos. Pues vamos a arreglar flecos. Y bueno, pues prácticamente se nos está acabando el tiempo del programa pero antes de que se nos acabe me gustaría que me hablases de tu caballo de batalla particular y personal que son esas energías renovables que de renovables yo no le veo la gracia. es que esto es renovable pues no sé es que no sé el concepto de renovable yo me voy al diccionario lo miro y el concepto de renovable no lo aplica pues uno de los del lobby correspondiente que será el de los que fabrican con lo que se hacen esos mamotrecos sobre los que se sujetan los molinillos o las placas o lo que sea y las placas a los que fabrican las placas y sobre todo los que se llevan las subvenciones porque tengo entendido que el gran negocio de las renovables no son las renovables sino las subvenciones cuéntame ¿de qué va eso que tan extasiado y tan molesto tiene a Víctor Viciedo? vamos a ver yo desde luego tengo frentes según van saliendo entonces últimamente el frente que nos ha salido es que en la provincia de Castellón que en Quino y en otras provincias de España estará ya más avanzado o menos no lo sé pero que aquí está ocurriendo ahora nosotros tenemos aprobados bueno aprobados no está en proyecto 64 proyectos de plantas solares tenemos que saber lo que es un huerto solar tenemos que saber lo que es una planta solar el huerto da servicio a algo pequeño una empresa por ejemplo entonces en ese en ese caso sí que la empresa va a recibir ayudas para que ponga ese huerto solar y tal ¿dónde ponen los huertos solaos? bueno pues los huertos solares lo ponen en huertos agrícolas bien pero no vamos a criticar eso por una razón muy sencilla porque esta empresa tiene que llegar a un acuerdo con el dueño del campo y el dueño del campo le vendrá al campo y pondrán platas sólidas digamos que desde el punto de vista ecológico que es lo que ellos hablan es una aberración ¿no? pero bueno por lo menos paga lo que toca luego tenemos las plantas solares que hay 64 proyectos en la provincia de Castellón que se dice pronto muchos y concretamente pues hay uno que nos está afectando mucho a una zona muy agrícola que está entre Villarreal Onda y Alcora que es totalmente cítricola y son 600 hectáreas el proyecto son 750 mil placas solares en la mejor zona cítricola de la provincia de Castellón porque es la mejor ahí son fincas más o menos nuevas que están en plena producción esto es vamos miel o canela en rama ¿no? bien resulta que es un absurdo ¿no? porque lo primero que la gente tiene que saber es que la energía solar es muy poco eficiente porque ya son plantas solares y tal no vamos a ver ese huerto solar por ejemplo que nosotros ahí en la fuimos a grabar a un huerto solar el huerto solar ocupaba tres veces lo que la empresa de tal forma que si queremos dar servicio con plantas solares o con huertos solares o todas las empresas de Villarreal que Villarreal es muy muy industrial pues nos encontramos que necesitamos tres términos municipales de Villarreal para poder dar ese servicio ¿no? entonces lo primero que tenemos que saber es que esto es muy poco eficiente como energía muy poco eficiente que no nos vendan la moto porque además en las horas que más necesitamos la luz esto no da luz a las a la empresa porque si la empresa está trabajando por la noche por ejemplo pues tiene que tirar de la energía eléctrica porque su placa solar que llega a las horas del día no produce y además no existen baterías lo suficientemente grandes como para almacenar esa cantidad de luz que pueda alimentar a esa empresa mucho menos que pueda almacenar toda la luz que se produce entonces estamos produciendo energía renovable y tal solar en los en los momentos del día que menos se necesita la electricidad y además si está nublado o llueve no se produce energía entonces la eficiencia de lo que son las placas solares pues es muy baja cuando resulta que las centrales nucleares modernas porque claro aquí la gente enseguida empieza a pensar en Chernobyl hoy en día Chernobyl en las centrales nucleares modernas quizá habría que desmantelar todas las viejas y empezar a hacer plantas nucleares nuevas que el riesgo es pero diría yo pero nunca puedes decir cero pero tiende a cero vale entonces son energías muy eficientes y muy limpias y hasta bien de alicatar el campo joder enterémosnos científicamente que es una central nuclear moderna enterémosnos antes de hablar de nucleares o el peligro quien la quiere al lado y tal no sé qué bueno pues enterémosnos cuáles son las seguridades que tiene hoy en día una planta nuclear que repito tiende cero el riesgo bien en segundo lugar es absurdo poner en terrenos agrícolas las plantas solares ¿por qué? pues porque lo que está contaminando esa planta solar es el CO2 que captaba el árbol que había allí antes si tenemos en cuenta que una hectárea está digamos limpiando unas cinco a seis toneladas de CO2 al día pues nos damos cuenta de que estamos hablando estamos hablando de una contaminación bestial todos los cítricos de la comunidad valenciana renuevan todo lo que contaminan todos los vehículos y todas las empresas de la comunidad valenciana para que hagamos una idea de lo beneficioso que es los cítricos en la comunidad valenciana los estamos arrancando los estamos arrancando para poner hormigón hierros y espejos de bisilicio si hablamos de los espejos de bisilicio la gente dirá bueno pero claro esto es limpio porque una vez hecho ya y tal bueno pues hay que saber que esto sale del cuarzo que el cuarzo las minas de cuarzo son unas minas que producen muchas enfermedades a mineros que la transformación del cuarzo en polisilicio para poder hacer las placas solares es un proceso muy 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 energético porque el cuarzo es un material muy 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 duro y no sabéis la cantidad de energía que se necesita para producir esas puñeteras placas solares pero encima son muy 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 contaminantes para las aguas y me están diciendo que mis nitratos son perjudiciales para las aguas pero en cambio fíjate si hasta qué punto el polisilicio es contaminante para las aguas que a reciclar se lo llevan China en barco no somos nosotros capaces de hacer reciclado aquí porque contamina mucho allí no lo reciclan lo entierran o sea que tampoco todo esto es hipotermis entonces si vamos uniendo todos los cabos nos daremos cuenta de que renovables no gracias pero así no renovables sí pero no así vamos a ver tampoco hay que ser tan radical tú lo pones en tu en tu tejado y vale está bien vale la empresa lo pone en su tejado que no lo pondrá ¿por qué? porque la empresa emite humos entonces ensuciaría todos los días las placas solares y sería menos eficiente todavía entonces se lo tiene lo tiene que alejar se lo tiene que llevar lejos a un huerto de naranjos o un campo concreto entonces sí bueno pero eso pero eso es muy poca energía eso es para que tú ahorres un poco de energía pues para que tengas agua caliente del tema solar o en fin y puedas puedas tener más barata la energía pero 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 quitando de eso renovables no gracias estáis contaminando el paisaje estáis contaminando el medio ambiente nos estáis engañando con el tema del CO2 y es sólo un negocio un puñetero negocio que encima lo que nosotros estamos pidiendo y ya voy al final es que se prohíba por ley el que se puedan poner plantas solares en terrenos agrícolas y eso es muy lógico y estoy hablando de plantas solares porque es que encima te expropian la tierra porque es de interés público como hemos dicho anteriormente a un justi precio que si tú no quieres vender por qué narices te tienen que pagar cuatro perras por tu tierra y perderla por supuesto porque otra cosa hemos dicho que es el huerto solar el que la empresa le paga o un alquiler al dueño o le paga la tierra pero este no es el caso estamos hablando de plantas solares de interés público que al final lo que hacen es robarnos a nosotros la tierra para poner esa indecencia bueno pues creo que está todo muy claro sobre todo que la gente sea consciente de todo esto que nos estás contando primero de que luchar contra el CO2 es importante pero construir todas esas plantas solares lo que hace es exactamente lo contrario facilita que el CO2 se multiplique eso por un lado y si vamos al tema primario que era lo que en origen quería este programa en tu entrevista es avisar a la gente de las medidas que se van a tomar a final de mayo primeros de junio para que sean conscientes de que eso no se hace por capricho sino precisamente se hace pensando en que mañana todos tengamos que comer que como no se tomen medidas vamos a comer lo que yo te diga y ese es el gran problema Víctor algún mensaje rápido que quieras lanzar antes de despedir bueno simplemente que la agricultura no es mi negocio es también el tuyo porque tú comes entonces que nos apoyéis nos lo ponéis porque es vuestra seguridad alimentaria no desde el punto de vista tóxico sino desde el punto de vista que algún día te puede faltar la alimentación entonces hay que apoyar a nuestros agricultores precisamente porque son nuestra seguridad alimentaria lo de lejos algún día te puede faltar lo de cerca si nosotros producimos no te faltará muchas gracias bueno pues muchas gracias a Víctor Viciedo y esperamos volver a verle pronto por aquí un abrazo amigo ¡Gracias! ¡Gracias!